Contrario, sobre todo porque a los cinco ocasiones Evidentemente no en esta temporada Y el penalti de cortijo Sobre Cordero, que va a suponer el 5 a 1 Transformado por Manolo Que engañó muy bien a Jaro 5 a 1 y a continuación el 5 a 2 Es para el que juega, Cora que se va muy bien y que bate a Jaro en su salida La repetición del tanto Parra sobre Cora y este por bajo batiendo a Jaro Y si vimos antes a Zalazar haciendo malabarismo Vean ustedes a Calderón Que magnífico jugador, que jugada Y finalmente la pelota a córner Mágico González que esta vez entró en acción Bastante más que en otras ocasiones Y con bastante acierto Ahí le vemos actuar Y Amador que responde con una buena intervención También va a responder bien a este lanzamiento de Calderón Deteniendo en dos tiempos Y como la cosa iba de fútbol de salón Vean a Manolo como juega después Fuerte entrada de Francis que le va a costar La tarjeta amarilla Sin embargo, Urizar En vez de mostrársela a interrumpir el juego Dejó que este siguiera Y eso va a permitir Eugenio Gozar de dos buenas ocasiones La primera la detiene Jaro Y la segunda sale finalmente fuera Terminada la jugada Urizar mostró la tarjeta a Francis Como había hecho Con ideas en el primer tiempo Al final Victoria Abultada del Cádiz Que le permite escapar ¡Gracias!